ese camión cuando le cuento a ustedes entonces en Napa no manda el agua aquí que tiempo tiene que no manda el agua aquí en Napa ¿cuánto le cuento ese camión de agua? 2 mil pesos y mañana vamos a Napa porque nosotros somos muy pobres para estar comprando camiones de agua a 200 pesos, habiendo agua en la tubería pero ellos dicen que le están regalando al pueblo ellos le están regalando para acá no aquí no me le dan agua a avis que trabajen en Napa ahorita trajo un camión de Napa y hacen 9 Napa él está mintiendo entonces, ¿quién está mintiendo ellos? él lo está mintiendo, ¿quién está mintiendo ellos? ellos, 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 ellos están regalando si me viemos en los carritos, en los motores los delivery los delivery y mañana vamos a Napa esto hay que decirnos, mamá, justo usted eso ¿qué tiene que decirnos? el agua, que me maneja el agua por la llave si no la manda por la llave, que nos la manden poquita con Napa no se sabe lo que ha hecho con toda la llave, responsablemente estive así es, señores no se sabe lo que ha hecho con toda la llave, responsablemente estive ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este sector? el barrio San Antonio este le dicen Callejón 6 y son muchos callejones que le llega el agua mismo a este 5 6 0 4 4 6 5 5 6 3 6 7 9 Gracias por ver el video.